Antes de empezar con su cuaderno de matemáticas, vamos a hablar de nuestros amigos. ¿Cómo se llama este amigo? Nuestro amigo Camaleón. Nuestro amigo Camaleón. Oiga, ¿puedes mostrar al amigo rinoceronte? Nunca lo había visto. Sí, ahorita lo vamos a ver. Pero primero empezamos con el Camaleón, porque luego si nos lo brincamos, recuerden que lleva un orden y se enojan. Se enojan, ¿eh? Se enojan. Acuérdense que primero son las unidades. ¿Nuestro amigo Camaleón o qué? Siempre va a estar el amigo Camaleón. Sí, porque siempre es el primero nuestro amigo Camaleón en las cantidades. Recuerden que las unidades es lo que cuenta nuestro amigo el Camaleón. Y a nuestro amigo el Camaleón le gusta contar de uno en uno cosas sueltas y separadas. Así cuenta mi amigo el Camaleón. De uno en uno cosas sueltas y separadas. Oigan, ¿qué pasa cuando mi amigo el Camaleón junta diez cosas? ¿Se las puede quedar? ¿Se las pasa a nuestro amigo el Dinosaurio? Porque el Dinosaurio le gusta contar de diez en diez. Y él cuenta las escenas. Nuestro amigo el Dinosaurio cuenta de diez en diez cosas juntas y agrupadas. Mi amigo el Dinosaurio cuenta de diez en diez cosas juntas y agrupadas. Julio, si mi amigo el Dinosaurio tiene cinco decenas de tenis, ¿cuántos tenis tiene en total? Cien tenis. No, cinco decenas de tenis. Ya, ya. Si mi amigo el Dinosaurio tiene cinco decenas de tenis, recuerda que a él le gusta contar de diez. Y vientos, y vientos. Oye, ¿cómo le gusta contar a mi amigo el Dinosaurio? Decenas. Diez en diez. De diez en diez. Diez en diez. A ver, espérenme, espérenme. Si una decena, Julio, son diez cosas, cinco decenas, ¿cuánto será? Una decena de tenis son diez tenis. Y cinco decenas de tenis, ¿cuánto será? Cinco decenas de tenis. A ver, Paloma, cinco decenas de tenis. Ayúdale a tu amigo Julio, ¿cuánto será? Cinco decenas de tenis son cincuenta tenis. Oye, Julio, y ocho decenas de lápices, ¿cuántos lápices son? Ochenta. Ochenta, perfecto. Ok, recuerden entonces que a nuestro amigo el Dinosaurio le gusta contar de diez en diez cosas juntas y agrupadas. Ivana, ¿qué pasa cuando a mi amigo el Dinosaurio junta cien cosas? ¿Qué tiene que hacer? Se las pasa a mi amiga Cebra. Cuando a mi amigo el Dinosaurio junta cien cosas, se las pasa a nuestra amiga la Cebra. Mi amiga la Cebra le gusta contar de cien en cien cosas juntas y agrupadas. Ella cuenta centenas. Una centena son cien cosas juntas. Isabel, ¿y seis centenas cuánto será? ¿Cuántos carritos son, Isabel? En seis centenas de mi amiga la Cebra. Prende tu micrófono, está apagado. Seis centenas de carritos, ¿cuántos carritos serán, Isabel? Seis centenas de carritos, ¿cuántos carritos son? Si una centena son cien cosas juntas, ¿seis centenas cuánto será? ¿Cuántas carritos son? A ver, que te ayude tu amiga Nicole. Nicole, seis centenas de carritos, ¿cuántos carritos son? Si una centena son cien cosas, seis centenas, ¿cuánto será? Seis centenas. Seis centenas de nuestra amiga la Cebra. Recuerda que ella cuenta de cien en cien. No usen el chat. A ver, ¿quién sabe cuántos son seis centenas? ¿Setecientos? ¡Setecientos! ¡Seis centenas! Seis centenas de carritos son seiscientos carritos. ¿Y ya podemos irle de tremendo? Ahí voy, ahí voy. Ok, recuerden que mi amigo la Cebra, mi amiga la Cebra, cuenta de cien en cien. Si ella tiene ocho centenas de mochilas, tiene ochocientas mochilas. ¿Qué pasa cuando mi amiga la Cebra junta mil cosas? ¿A quién se las tiene que pasar? Mi amigo el rinoceronte. Aquí está, miren nuestro amigo el rinoceronte. Mi amigo el rinoceronte le gusta contar de mil en mil cosas juntas y agrupadas. Mi amigo el rinoceronte le gusta contar de mil en mil. Espérenme, 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 oigan, espérenme. Y él le gusta contar de mil en mil cosas juntas y agrupadas. No me lo creo. Oigan, él cuenta unidades de millar. Mi amigo el rinoceronte, él cuenta unidades de millar. Una unidad de millar son mil cosas. Cinco unidades de millar son cinco mil cosas. Ocho unidades de millar son ocho mil cosas. Porque él cuenta de mil en mil. Ocho, mil. Cuatro, mil. Tres, mil. Nueve, mil. Es lo que cuenta nuestro amigo el rinoceronte. Mándenme. ¿Cuántas unidades serían de millar si fueron como treinta y cinco? Uy, muchísimas. Acuérdense que los números son infinitos. Los números nunca se acaban. Oigan, saquen su cuaderno de matemáticas. Les voy a hacer un dictado de cinco cantidades. Bien facilitas. Saquen cuaderno de matemáticas. Gracias. A ver, no de matemáticas. Me van a poner fecha. Hoy estamos a jueves. Cuatro de febrero. De dos mil veintiuno. Mís, yo ya había visto la fecha. Ya, muy bien. Ahora sí, van a enumerar del uno al cinco. Solo van a ser cinco cantidades, facilísimas. Mís, qué vivo. Cuaderno de matemáticas. Les voy a dictar solo cinco cantidades. Recuerden poner puntito y guión, porque no va a estar mal. Puntito, guión. Puntito, guión. Y no vamos a poner de... Y no vamos a poner de título dictado. No, no importa. Solo cinco cantidades les voy a dictar. Pongan puntito y guión. Sí, pero nosotros sí lo podemos poner. Bueno, quien quiera. ¿Le puedes poner dictado? Aquí lo voy a poner, miren. Va a ser un dictado. Ahí está. ¿Y no lo van a hacer? ¿El puntito y la tacha? ¿Coleis? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco? Solo son cinco. Van a ser solo cinco cantidades las que les voy a dictar. Mami, pero... ¿Es eso en el cuaderno español? No, cuaderno de matemáticas. Mande, Sergio. Es que ponte la punta y tacha y luego ponte el uno, dos, tres. Ah, no, las tachitas no hay problema que no las pongas en el cuaderno. Mande. ¿Es de diez o de cinco? No, solo van a ser cinco cantidades. Solo les voy a dictar cinco. Hoy les voy a dictar bien poquitas y la verdad, súper fáciles. Solo les voy a dictar cinco. Yo pensaba que diez. Voy a dictar solo cinco cantidades y esas cinco cantidades, o sea, están súper facilísimas. Que hasta con los ojos cerrados las pueden escribir. Así de fáciles que están. Les voy a dedicar solo cinco números, cinco cantidades. Facilísimas, ¿eh? Súper fáciles. Ahí va, ¿eh? Número uno. ¿Cuál es la número uno, Miss? Voy a quitar ya la pantalla para verlo. Sí, pero ¿cuál es la número uno? Miss, Miss. Mande. ¿Y dónde lo hacíamos? Mande. ¿Y dónde lo hacíamos? En el cuaderno de matemáticas. Ok. Ok, ahí va. Todos los dictados de números son en el cuaderno de matemáticas. Todos los dictados de palabras son en el cuaderno de... El cuaderno español. Español. Ok. ¿Cuál es la parte uno? La uno. Ahí voy. Todavía no dicto la uno. Número uno. El número uno. Recuerden que solo van a escribir con número, ¿eh? No con letra. Es el número. Van a escribir. El número uno es el seiscientos. El número uno es el número seiscientos. Letra nueve. Número dos. El número seiscientos. El uno es el número seiscientos. Acuérdense que solo son cinco cantidades. Número dos. El uno. Seiscientos. El número uno es el número seiscientos. Recuerden que van a escribir el número, ¿eh? No con no palabras. El número. Número dos. Cuatrocientos. Cuatrocientos sesenta y dos. Es el número dos. Cuatrocientos. Cuatrocientos sesenta y dos. Listo. Ya. Creo que puedo escribir del uno al diez los números sin abrirlos, creo. ¿Cuatrocientos qué? Pues creo que puedo contar más de mil. ¿Cuánto era cuatrocientos sesenta y dos? Cuatrocientos. ¿Maís se escoguen? ¿Quién se escoguen? ¿Quién se escoguen? ¿Quién se escoguen? ¿Cuál es la cantidad? A ver. ¿Quién se escoguen? ¿Cuál es? No, 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 no. A ver. A ver, espérame tantito, no prenda el micrófono, me voy a regresar, me voy a regresar otra vez hasta el principio, para los que apenas acaban de sacar cuaderno, ahí voy Demian, me voy a regresar, me voy a regresar otra vez a la primera, y ya esta vez y ya no me vuelvo a regresar, ok, Demian, ahorita estamos haciendo, les voy a dictar solo 5 cantidades, Demian Yo ya estaba, yo, 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 yo ya hice la, ok, me voy a regresar otra vez a la 1 y ya, escribiendo número 1 rapidito y ya puse la palabra, ok, muy bien, ahí va, me voy a regresar a la 1 otra vez, nadie prenda el micrófono ya, número 1, es el número 600, es el número 1, 600 Número 2, 462, es el 2, 462, ahí voy, ahorita voy a dictar el 3, el número 2 fue 462, número 3, ahí viene el 3, 101, el 3 es 101, el 3 es 101, es el 3, 101, 101, la 3, el número 3 es 101, 101, 100, ese es el 3, 101, 100, 1, eso es el 2, county, 100, 1, etc. El número 3, 101, los 1, ¿qué es el 3, 101, la 3? es 101 es el número 3 101 número 4 462 número 4 69 el número 4 es el 69 es el número 4 69 qué fácil les dije está bien fácil mis también lo hice con los ojos cerrados mis mis me rompió la página un poquito se me rompió la página mis número 5 número 5 el 101 lo tuve que hacer mal a ver número 5 apague la número 4 a ver a ver chicos por eso les estoy a ver a ver espérenme tantito por eso les estoy diciendo que pongan atención que no prendan su micrófono porque si prenden el micrófono no me entienden ni a mí ni ustedes entienden nada todos están escuchando puro ruido entonces no prendan micrófono voy a repetir otra vez la 4 la 4 fue 69 la número 4 fue 69 esa fue la 4 69 ahora la última la número 5 número 5 578 esa es la 5 y es la última 578 578 esa es la número 5 578 es la última nomás les iba a dictar 5 terminé terminé muy bien terminé ahora ok espérame tantito no me digan si terminaron espérame tantito ahora ahora ustedes se van a calificar se van a poner palomita si les salió bien si se equivocaron ya saben van a encerrar es que ¿cuál es la 5? 578 ok revísense ustedes si pueden con color rojo mejor en la número 1 les dicté la cantidad 600 revísense en la número 2 les dicté 462 si se equivocaron nomás encierren la respuesta encierren en el momento que lo hicieron ves número 3 en el número 3 dicté 101 101 101 en el número 4 dicté 69 y en el número 5 y última dicté 578 hice todo bien yo le salieron todas bien que bueno estaban bien fácil yo las hice todas bien a mí también a mí también le salieron muy inteligente oigan saquen su libro de matemáticas saquen el libro de matemáticas saquen su libro de matemáticas el duarte o el naranja el naranja el de color naranja el de matemáticas el de color naranja ok mis es que lo que es el libro que que no puede este que si es el libro que no podíamos hacerlo mis es página 90 ¿verdad? la página 90 sí tenemos pendiente la 89 todos en la página 90 cuaderno o libro digo página 91 libro página 91 todos en este mismo déjense lo pongo en la pantalla ese de página es el libro que está en la pantalla página 91 página 91 página 91 le vamos a poner fecha corta hoy estamos a es que también vamos a hacer lo de al lado no primero la 91 ahorita vamos a hacer la 91 90 primero la montañina mande página 91 página 91 página 91 qué libro libro de matemáticas C ok números de la recta numérica qué vamos a hacer vamos a completar los números que ¿cuál libro? ya dijo matemáticas C el número de matemáticas el libro de matemáticas C el color naranja el de matemáticas el de color naranja chicos en la página 91 me escribí que tenemos pendiente la 90 la 90 la tenemos pendiente ya todos están en la página 91 sí ok vamos a escribir los números que faltan en los cuadritos rositas en esa recta numérica a ver la primer recta ¿de cuánto en cuánto va esa serie? está el 200 300 ¿qué número sigue? ¿de qué? 400 400 400 muy bien ¿qué número? va de 100 en 100 500 500 muy bien Luis 400 sí 500 600 perfecto Luis esa recta va de 100 en 100 vamos a ir sumando de 100 en 100 200 más 100 son 300 más 100 400 más 100 500 más 100 600 más 100 700 perfecto va de 100 en 100 esta recta la siguiente recta solo está el número 208 y hay 4 cuadritos 5 cuadritos 209 209 muy bien va de 1 en 1 ¿verdad? 209 209 ¿qué sigue el 209? 10 210 disculpenme quiero que ir con mi abuela mande disculpenme voy a querer que ir con mi abuela me voy a salir poquito ok Carlos está bien al ratito tienes clase de inglés Carlos Armando ya no vas a la clase de inglés eso ok Carlos cuídate mucho igualmente nos vemos mañana cuídate 211 211 211 mande quien me habló 211 211 211 ah sí lo vamos vamos a estar despidiendo estamos completando la serie a ver Nicole ¿qué sigue del 211 Nicole? 211 212 Emiliana ¿qué sigue del 212? 211 211 213 y ya terminamos con el 214 muy bien a todos ahí está ya terminamos las dos series ahora la segunda la tercera serie está el 150 después está el 160 y hasta el final está el 200 esa serie de cuánto en cuánto va 10 en 10 de 10 en 10 muy bien quien lo dijo Axel ¿verdad? Axel está el 150 160 160 más 10 Axel ¿qué número va ahí? 70 170 muy bien muy bien Axel 180 180 190 190 190 y ya terminamos hasta el 200 muy bien ¿qué pasó a mí? la recta está primero el 500 hay un cuadro solo y está el 498 oigan esta recta ¿va aumentando o va disminuyendo? disminuyendo 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 entonces ¿qué número está antes del 500? el 400 no pero vamos de uno en uno mira 500 y luego 498 ¿qué número está entre el medio del 500 y el 498? ¿qué número está en medio? medio el 430 está ¿qué número está antes del 500? a 500 quítenle uno ¿qué número está antes? 499 499 acuérdense que va disminuyendo 500 499 498 ¿qué número está antes del 498? a ver Zadiel ¿qué número está antes del 498? ¿qué número está antes del 498? ¿490 y qué? ¿490 y qué? ¿490 y qué? 490 ¿490 y qué número está antes del 497? ¿qué número está entre el número 497 y 495? ¿qué número está en medio? ¿qué número me falta ahí? el 145 496 496 496 el 496 está antes ¿mande? no te escuché bien pero muy bien ok la quinta recta está el número 217 y de ahí se brinca el 370 y después al 370 ¿cuánto aumentó esa recta? ¿de cuánto en cuánto subió? a 270 ¿cuánto le tuve que sumar para que me diera 370? a ver es una pregunta mande esta es la última clase de español y matemáticas ¿verdad? sí ok sí ahora les toca inglés terminé Axel a ver ¿qué número sigue de la de 370? la la quinta recta va 470 470 ¿de cuánto en cuánto va esta recta? de 70 no de 100 en 100 aquí aquí cambió la centena se dieron cuenta el el único número que cambia es la centena porque recuerden que nuestra amiga la cebra cuenta de 100 en 100 aquí le va aumentando 100 en 100 ustedes hagan la última recta la que está hasta el final también va también la última recta ahí está acá hay última acá y también al final miren aquí está esta recta esta recta también va de 100 en 100 a ver háganlo ustedes ya se va a terminar chicos nos vemos mañana que descansen si bueno bien Gracias.